quiero hablar la noticia aunque no es de venezuela tiene que ver mucho con venezuela pareciera ser que estamos en presencia de esa canción que dice la historia vuelve a repetirse se acuerdan creo que era de labillo la historia vuelve a repetirse la historia vuelve a repetirse américa pareciera ir con un vamos a decir con un tapa ojo como en términos hípicos le dicen a las tapaderas oye se me olvido ahorita el término hípico que usan para eso van ciegos hacia el comunismo hacia la izquierda una izquierda por supuesto edulcorada una izquierda bien vestida no es la misma izquierda que conocimos en años pasados hace 20 años los venezolanos hace 22 años con el destructor de venezuela hugo rafael chávez fría no no esto es una escuela más decente en la izquierda maneja un discurso mucho más carismático de mayor conexión porque fíjense que analizando el tema de chile ya yo había dicho que en chile era o comunismo democracia lamentablemente ganó el comunismo no lo vamos a ver en primera en prima fache no no porque dice no pero eso no va a empezar así claro es que cuando hubo chávez comenzó comenzó bien cuando hay dinero todo toda escoba nueva barre bien el problema fue lo que pasó finalmente lo que pasó en venezuela y por supuesto chile está abrazando en este momento como dicen los españoles una nueva izquierda en el poder gabriel borit ella ha decidido hacer el nuevo presidente hasta el momento que vi los cómputos ayer tenía el 55 8 por ciento frente al 44 lugar no bien no bien el señor frente al candidato jose antonio casca no encontró el discurso no encontró la conexión y fíjese pero votaron de 15 millones votaron 8.3 millones de personas el mayor también hay que decir esto es el mayor número de votos desde que el voto es voluntario en chile desde el 2012 y sacado sacó más ocho puntos más que en la primera vuelta y además borit es el es el primer candidato en ganar en una segunda vuelta después de salir segundo en el primer turno creo que desde 1999 todos los que ganaban la primera vuelta ganaban la segunda pero lo más asombroso de borit tiene 35 años cuando jure el próximo 11 de marzo tendrá en la para para vamos a decir el 36 años será el hombre que más el presidente que más joven tendrá chile entrando a la a las puertas de la moneda como le dicen allá la la residencia del presidente además mori fun es un joven forjado en las revueltas del 2011 del 2019 y se va a piñera con algunos errores con algunas fallas piense que borit ha basado su campaña en el derecho al estudio yo me recuerdo que hace unos vídeos pasados muchos vídeos pasados yo decía que en chile cuando hubo aquellas protestas chile pagaba un metro muy caro pero además había problemas muy graves en chile por ejemplo con la educación que la educación era muy difícil para un joven de escasos recursos o de pocos recursos estudiar y quizás allí la derecha es lo que yo digo esto tiene que llevar a revisión a la derecha algunos se molestan cuando yo hablo de derecha o izquierda no no tengo que hablar de derecha o izquierda porque ideológicamente eso es válido y estamos regresando a eso lo que eso es obsoleto eso no es ningún obsoleto cipote eso es así entonces lamentablemente borit es una nueva generación él tenía cuatro años cuando pinochet le entregó a el poder a un gobierno civil supuestamente él dice mirar hacia adelante sin el lastre militar pero yo siempre he dicho que los comunistas critican a los militares hasta que llegan al poder y todo lo militariza si no vean el ejemplo de venezuela de cuba de nicaragua etcétera en argentina no ha pasado pero miren el desastre que ha pasado en la argentina desde que está la izquierda en el poder evidentemente que en boris pues mejor dicho su rival no entendió muchas de las inquietudes de las desigualdades propias de un país que venía está considerado como uno de los más ricos de américa y es triste pero yo lo yo estoy haciendo todo este mensaje es para que nos veamos en el espejo de lo que puede pasar también en colombia y lo lo advertimos con chile y ahora vamos con colombia por cierto no oye definitivamente leopoldo lópez un pájaro negro donde va a pierde el candidato que va de verdad que sí y bueno en boris dice ahorita que va a gobernar para todos e incluso para los que no votaron por él una parte de la democracia cristiana que votó por él también lo apoyó lagos y bachelet aunque en el tema de venezuela boris en el 2019 respaldó el informe de bachelet en el 2019 vamos a esperar por allá anda circulando un tuit yo yo aunque soy anticomunista o no creo en el comunismo ni en el socialismo que para mí es lo mismo tampoco voy a lanzar cosas falsas ese tuit que anda por allí es falso es falso pero no dudo que boris sea comunista y se viste y se edulcora bueno miren el ejemplo del salvador que nosotros fuimos uno de los primeros en advertirlo y miren lo que ahora ha pasado no en el salvador lamentablemente las propuestas de boris promesas de cambios profundos estructurales son las mismas de la calle alzada aquella que reconoce el crecimiento de la economía chilena la de la caída estrepitosa de la pobreza y el aumento inusitado del consumo durante la transición lo rico aunque hay un evidentemente que hay más libertad que en el pasado pero los jóvenes y las grandes mayorías chilenas se cansaron del experimento neoliberal o no se supo vender o no se supo expresar o descuido algunos elementos yo no vivo en chile algunos elementos importantes de que no se plasmaron en la constitución chilena de 1980 por ejemplo el agua es un es muy costosa y además es un derecho privado y eso creó una gran desigualdad igual que el tema de la educación y las nuevas generaciones chilenas que es lo que no termina de entender en la derecha quieren recibir un poco más de ese milagro chileno porque no le supimos vender a los jóvenes que había que forzarse que la dádiva no conduce a nada que es mejor al hombre enseñarlo a pescar que darle el pescado pero eso es difícil porque el lenguaje populista de la izquierda es mucho es mucho y ya se habló con el que perdió lo llamó eso habla muy bien de la democracia chilena por cierto piñera también habló con body y le dijo sáquese una foto cuando entra la moneda y otra cuando salga le dijo piñera para que vea que este es un trabajo duro y difícil en body votó temprano en la mañana en puntarenas donde él vive ese es el extremo sur de chile al pie del estrecho de magallanes lamentablemente pues se dio una premisa que nosotros previmos y pedimos a chile que no votara por el comunismo pero al fin y al cabo los pueblos no escarmientan por cabeza ajena lamentablemente y no 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 lo pensó el pueblo y yo creo que la campaña de casa además fue una campaña muy vieja basada en elementos viejos a veces los elementos viejos pueden saber cuando opera el voto castigo y otras veces no el gran desafío que tiene body es la incertidumbre económico económica calmar a los mercados hay en estos días escribió un artículo openheimer creo que él ayer ayer sobre la fuga de capitales porque en la florida y en algunas partes de los eeuu hay un crecimiento y un encarecimiento porque hay muchas inversiones de empresarios que se vienen de estos países donde ha ganado la izquierda por temor a la expropiación en lo que pasó en venezuela ojalá eso no pasa en chile y vamos a ver a quién nombra él en el ministerio de hacienda por lo general los los presidentes nombran los gabinetes en enero ha sido una costumbre en chile vamos a ver a quién toma en cuenta el del frente amplio que son de centro izquierda y vamos a ver también cómo viene cómo se afecta el producto interno bruto hay mucha expectativa con este joven además 36 años va a asumir la presidencia hay muchas expectativas la condonación de las deudas lo de las propuestas en torno a las pensiones también todo eso tiene que ser revaluado y yo creo que bueno chile va a vivir momentos cruciales en las horas sucesivas vamos a ver si el tipo no busca igual que hizo el del salvador la reelección pero el reto más fuerte que tiene boric es recomponer el clima político y social de chile y porque por cierto está altamente polarizado luego de esta campaña presidencial donde además él se enfrentó a o sea se dio más ese debate de izquierda y derecha de tipo tipo allende se acuerda cuando bueno ustedes no se acuerdan cuando estuvo allende en el poder esa es la noticia que vamos a decir ocupa los mayores centimetraje en este momento yo me asombro porque escucho algunas cosas y me recuerdo tristemente de mi venezuela yo recuerdo una declaración que dio teodoro pekov manuel rosales borges otro más que decían que chávez era un demócrata yo me recuerdo también ahora que habla peste de la revolución y para el garcía que casi lo compara con dios a hugo chávez y el tipo empezó bien y cuando sacó los los bonos esto para viajarlo me acuerdo como se llamaban los cupos viajeros bueno el tipo venezuela navegaba en el mar de dinero todos caímos pensamos que eso iba a ser eterno aunque yo nunca voté por chávez pensábamos que eso iba a ser eterno y decíamos bueno el tipo pero era que había dinero yo siempre sube por ejemplo que en el caso de venezuela la subida del petróleo era un efecto del mercado pero nos vendieron que era hugo chávez y los comunistas son especialistas en eso especialistas en eso perdonen pero bueno vamos a estar en seguimiento de eso ver todo porque hay una gran colonia venezolana en chile y vamos a ver qué pasa me preocupa más lo que pasa en colombia porque frontera con nosotros y petro es un encantador de serpiente petro es un tipo que puede vender neveras en alaska así como se los estoy diciendo pareciera ser que en américa la derecha no se quiere recomponer bueno el caso de venezuela es emblemático muchos que son de izquierda se venden como derecha en venezuela nunca nunca ha gobernado un partido liberal siempre ha sido papa estado pero en venezuela por ejemplo la oposición no se ha podido unir para enfrentar ese monstruo de mil cabezas llamado el comunismo bolivariano que están haciendo desastres en varín amanecimos pues consternados y yo tengo que reconocer que amanecimos tristes me dicen por ahí algunos tuiteros no pero en chile tanto contento claro porque aquí en venezuela también pasó es que lo vivimos lo vivimos yo ahora escucho las historias de los cubanos y antes las escuchaba y decía no chico eso es tan loco y pasó en mi país creo que ahorita cuba tienen y proporcionalmente porque cuba no produce nada proporcionalmente tienen mayores estándar de vida que los venezolanos que producen petróleo producen minerales etc ahora el payaso este de steven seagall que se va a vivir a al macizo guayanez para allá para el estado bolívar para para canaima pero que se vaya no para canaima no vete para maracaibo vete para pure vete para machique para que veas a la narco guerrilla gobernando